El presidente de la república posesionó a cinco nuevas autoridades que estarán en ministerios, secretarías y el consejo directivo del IES. Sin embargo, aún no se conoce quién va a dirigir la cartera de salud, sector que fue declarado en emergencia. Paul Romero cubrió la ceremonia en el Palacio de Carondelet. Paul, cuéntanos cómo se llevó a cabo este evento y quiénes son las nuevas autoridades. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, buenas noches. Son tres nuevos ministros de Estado, una secretaría. Además, el presidente designó al delegado del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Y lo que no se concretó en el transcurso de esta tarde y noche fue, en cambio, la designación del nuevo ministro de Salud. Pero, ¿quiénes son los nuevos funcionarios que se incorporan al gabinete del presidente? Les contamos en el siguiente informe. El presidente Guillermo Lazo posesionó la tarde de este martes a cinco nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete. Superada la crisis social por los dieciocho días de paro en contra del gobierno, el mandatario tomó juramento a los flamantes ministros y secretarios de Estado. Pablo Arrocemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas, en reemplazo de Simón Cueva. María Aguilera Jaramillo, ministra de Vivienda. Darío Herrera Falcones, quien pasa de la cartera de Vivienda a la de Transporte y Obras Públicas, en reemplazo de Marcelo Cabrera. Andrea Montalvo Chedraui, secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Alejandro Arriba de Neira. Y Alfredo Ortega Maldonado, fue designado delegado del Ejecutivo al Consejo Directivo del IES, en reemplazo de Francisco Cepeda. El presidente además aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Garzón, pero en esta ceremonia no se posesionó a su reemplazo. Durante el día se especuló quién sería el sucesor, pero no se concretó su nombramiento. A nombre de los nuevos ministros, habló Pablo Arrocemena, quien se desempeñaba como gobernador de Guayas. Gratitud y compromiso, presidente, de parte de los ministros que hoy nos posesionamos. Asumimos, los que nos posesionamos hoy, presidente, esta responsabilidad, primero con humildad, con lealtad, con compromiso y con gran sentido de urgencia. El ministro señaló que se implementará una nueva política económica con inversión pública y atención al sector social. Primero, asegurar el gasto social. Primero lo primero, hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social. Hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Es el segundo elemento. Los ecuatorianos sienten hoy la carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. A la ceremonia asistieron todos los ministros de Estado e invitados especiales. Se trata de la primera actividad del presidente de la República después de dieciocho días que duró el paro nacional convocado por la CONAEI y otras organizaciones sociales en contra del gobierno. Recordemos que el mandatario permaneció aquí en el Palacio de Carondelet y hoy lo hizo para posesionar a los nuevos ministros. Pero ¿qué es lo que dijo el presidente de la República? Les presentamos en el siguiente informe de nuestra compañera Jacqueline Rodas. Aunque la crisis del gabinete se da luego de un paro nacional que duró dieciocho días, dejó muertos y graves pérdidas económicas, el presidente Guillermo Lazo asegura que no obedece a los hechos actuales. Quiero dejar algo claro. Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedece al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo. Dijo que su primer año de gobierno ha sembrado para alcanzar la reactivación productiva y relevó la gestión del saliente ministro de Economía. Agradezco a Simón Cueva por su impecable manejo de las finanzas públicas. No es fácil recibir un país cuyo déficit fiscal equivalía a cerca de siete mil millones de dólares a diciembre del dos mil veintiuno. Reducirlo en siete meses de gestión a cuatro mil millones. Dio la bienvenida a los nuevos ministros, entre ellos Pablo Arosemena, quien ahora estará a cargo de las finanzas del Estado. El campo y la ruralidad nos dicen aquí estamos presente. Preocúpense también de nosotros y tienen razón y lo vamos a hacer. Llamó a la unidad y a reconstruir el país. Luego habló de lo ocurrido en la reciente movilización indígena. No podemos olvidar el costo de más de mil millones de dólares. No podemos olvidar actos de violencia. No podemos olvidar el uso de niños y de mujeres como carne de cañón para proteger actividades violentas de infiltrados que han participado en estas y otras manifestaciones con un solo propósito. Destruir el orden constituido. Respondió a las críticas que ha recibido la gestión política de su gobierno. Muchos me dicen es que el gobierno no tiene operadores políticos. Es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Sí, sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. Cerró su discurso con la frase, manos a la obra. Ahí las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Existe expectativa por conocer quién será la nueva ministra o ministro de salud. Recordemos que el presidente declaró en estado de emergencia, en este caso, tras las movilizaciones como parte del compromiso del gobierno con el sector indígena y otras organizaciones sociales, porque ya aceptó la renuncia de la ministra Jimena Garzón, pero no se ha designado a la titular o el titular de esta cartera de estado. Este es el informe, Juan Carlos. Buenas noches.